Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo soy de torcha, yo soy vulgar Y cuando te lo quito, después te lo paro Y la copa de vino, la libro de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me vas del culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo Ni siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a darle el fondo Si por mí te lo pongo De septiembre, de agosto A mis cinco horas, lo que digan tu amiga Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo soy hoy, yo en la pulga Yo soy hoy, yo en la pulga Mami me tienes buqueado, si Si fuera la Uru me tuviese parqueado Dando vueltas por condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero toma cinco mil Gastó la en Sephora Los botones ya no compren Pandora Como piercing a los hombres perfora Hace tiempo le rompieron el cora La estudiosa puesta pa' ser doctora Pero le gustan los títeres William no motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby a ti no me apunto Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a darle lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Llámeme sin cojones lo que digan tus amigas Ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no esté Que yo sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber De que tú eres mi bebé Y de nosotros ¿Quién va a hablar? Si no nos dejamos ver Yo soy soy Strike Yo soy You Yo soy пов alguien Yo soy Yo soy Yo soy Yeah ¡Suscríbete al canal!